En el último año, hubo un aumento de estenderos que fueron a estudiar en Río de Janeiro. ¿Cuál será el principal factor para atraer atención a los jóvenes? Suas playas, su comida o su alacer. Hoy tenemos a Sara, una española que llegó a estos meses en Brasil. Ella nos contará lo que atrae para este país tan exótico. Ficamos aquí con Sara, una estudiante de Brasil. ¿Qué piensa de la situación de Brasil? Bueno, hoy. Yo creo que Brasil es un país muy bueno, muy legal. Me gusta mucho del país, de mi vida aquí. Me gusta mucho de la universidad. Pero es cierto que tengo que cambiar algunos comportamientos. ¿Qué piensa de los precios de Brasil? Yo creo que los precios de Brasil son muy buenos. Son mucho más baratos que en España y en Europa en general. Es una cosa muy positiva. Pero es cierto que en algunas cosas es más caro, como puede ser en los departamentos y en las casas. Es donde yo moro es más caro que en España. En general es más caro. Es allí. ¿Puedes enseñarnos dónde morar? Sí, mira, yo moro aquí mismo. Es mi casa. Vamos a entrar y lo voy a enseñar para ustedes. Sí, mira, yo voy a la universidad de Memeck. Yo estudié jornalismo también. Pero aquí en Brasil también hice otras cosas que no puedo hacer en España, como puede ser surfar. Porque es muy buen tiempo y muchas buenas ondas. Gracias. ¡Gracias!